Lo merece, Él está orando en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vamos a recibir su palabra diciendo, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es tanta su nombre. Jesús es rey y me vengo a hermano, rey y me brinda su amor. Dejando su plomo de gloria, me vino a sacarle la historia. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera ayudarte, por tanta bondad para mí. Y yo soy feliz, y me basta servirte y amarte, y en todo el que ha ruido a ti. Jesús es mi Rey soberano, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor. Es rey y me vengo al hermano, es rey y me brinda su amor. Jesús es mi amor. Dejando su plomo de gloria, y me brinda 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 su plomo de gloria, Porque eres mi rey y mi amigo Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él Señor que pudiera ayudarte Por tanta bota para mí Me basta servirte y amarte Y en todo entregarme y a mí Entonces acepto en mi vida Que a ti sólo queda rendida Y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él Jesús es mi rey Jesús es mi rey soberano Y yo soy feliz por él 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 Jesús es mi rey soberano Jesús es mi amigo anhelado Y yo soy feliz por Él Y yo soy feliz por Él Señor que pudiera ayudarte Y yo soy feliz por Él Por tanta bota para mí Y yo soy feliz por Él 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 Tu pueblo ha venido Tu pueblo ha venido a oír tu palabra Amén Y estoy creyendo Señor que tu palabra va a ser hablada Amén Y estamos creyendo que tú no nos fallarás Señor Amén Te amamos y te bendecidas Le damos las gracias Apareja mi vida Señor Apareja mi corazón Apareja nuestros corazones Señor Que seas tú, Brando, en gracia y en misericordia Porque venimos creyendo que para ti no hay nada imposible Le damos la honra, le damos la gloria Le damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Amén Vamos a abrir en mano Primera de Tessalonicenses Capítulo 5 Primera de Tessalonicenses Capítulo 5 Los mismos textos que tocamos el viernes No siento la voz yo Amén, amén Espero acerca de los tiempos y de los momentos No tenéis, hermano, necesidad de que yo os escriba Porque vosotros sabéis bien que el día del Señor Vendrá así como ladrón en la noche Y cuando dirán paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente Como los dolores a la mujer preñada Y no escaparán Más vosotros hermanos No estáis en tinieblas Para que aquel día os sobrecoja como ladrón Porque todos vosotros Sois hijos de luz E hijos del día No somos de la noche Ni de las tinieblas Por tanto, no durmamos como los demás Antes velemos y seamos sobrios Porque los que duermen de noche duermen Y los que están borrachos De noche están borrachos Y Primera de Tessalonicenses 4 Verso 16 Porque el mismo Señor Con aclamación Con voz del cángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resuditarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que quedamos juntamente con ellos Seremos arrebatados en las nubes A recibir al Señor en el aire Y así estaremos para siempre con el Señor Por tanto, consolaos Los unos a los otros En estas palabras Padre, te damos las gracias Te amamos, te bendecimos Se estuvo bajando a mi vida, Señor Y en medio de mi debilidad, Señor Se estuvo bajando, Señor Se estuvo perfeccionando tu poder, Señor Ese poder que solamente viene de ti, Señor Te amamos y te bendecimos Te damos la honra, te damos la gloria En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén ¿Cuánto dicen amén esta mañana? Tomamos asiento, mi hermano Quiero que se mantengan orando Orando por mí, hermano Hoy día Es uno de los días que amanecí apaleado Y no entiendo por qué Me acosté a las 10 A las 4 de la mañana me levanté Luego me acosté de nuevo Y ando con el cuerpo muy cortado Ustedes van a orar por mí Y van a desear Que Dios baje ¿Cuánto vienen creyendo en eso? Creyendo que para Dios No hay nada imposible Dios es el Dios de lo imposible Ayer estuvo con nosotros Toda la tarde Nuestro hermano Pastor Benjamín Silva y su esposa Y también estuvo su hijo que es médico Su esposa Y dejaron saludos para todos ustedes Amén Mi hermano ¿Se acuerda usted cuando Vino a este lugar A congregarse? Cuatro años Cuatro años, sí Cuatro años Bueno, cuatro años que no No conversamos con el hermano de Jarmite Amén Y hemos conversado en la reunión de ministros Muy poco Pero como ayer Hacía cuatro años que no conversábamos Así que vino a la ver a mi esposa Así que se fueron muy contentos Amén Y esperamos que la gracia Le sacara un alto regalo a ella A mí no me la quiero ninguno Pero a ella sí Así que yo le sacaré a ella Así que a él le damos la honra Le damos la gloria Le damos la alabanza Dios es un Dios grande Dios es un Dios verdadero Amén 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 El tiempo como pasa El tiempo Es un tiempo Que nosotros lo vemos Como que ayer Así es Están nuestros hermanos Que tienen que viajar En vehículo Una hora Una hora más o menos Para llegar aquí al templo Mi hermano Están como a 120 kilómetros A 80, 90 Están Le estoy colocando manos Amén Y yo creo que Yo espero que Mi hermano se Se sientan contentos Pues si nos sienten contentos Pueden buscarse a su hogar Amén Porque estamos libres Hay una libertad Que Dios nos dio a todos Que nosotros nos congreguemos Con mi hermano Pastor Que seamos fieles Con nuestra asistencia Amén Y no haya rincón No haya locura No haya nada Que no estorbe Yo creo que lo más grande Es lo que Dios Tiene que hacer En cada uno Mi hermano Amadilla Me decía Aquí estoy chequeando Así que no sabemos Hasta cuándo Va a estar con nosotros Vamos Acá Él estuvo 25 años Con nuestro hermano Tapia Y después Estuvo 3 años Con nuestro hermano Jorge Zúñiga Porque ahí quería Nuestro hermano Tapia Congregarse Debido que ya Él había perdido Un poquito Su memoria Y luego Mi hermano Le había dicho A mi hermano Pastor Jorge Que cuando muriera He de buscar una iglesia La mala suerte Porque ese día Predique yo El hermano Quizás que aprendía No sé Le gustó Y aquí estamos ¿Cuánto tiempo Va a estar No sé Dios lo sabe Dios el mismo De ayer Dios el mismo Dios el que trae La simiente Dios el que trae Sus hijos Amén Y cada hijo Cada creyente Tiene que tener Revelación La revelación Que no la puede dar Ningún hombre No hay ningún pastor Que pueda revelarle La palabra A usted o a mí Solamente es El Espíritu Santo Amén 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 Entonces cuando nosotros Vemos Que tiene que ser Solo El Espíritu Santo Amén Cada creyente Tiene que mantener Se orando Y creyendo Que para Dios No hay nada Amén 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 Cada creyente Tiene que estar Creyendo esta mañana Que si él tiene Alguna fallita O alguna cosa Que le molesta Dios la va a sacar Amén 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 La confianza De mantenernos Creyendo Creyendo No importa No importa lo que el mundo Eclesiástico Haga Sea usted un siervo De Cristo Amén Eso no depende Del tabernáculo Abraham Amén Ni tampoco depende De ninguna iglesia Amén 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 Eso depende De usted Como un individuo Amén 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 El tabernáculo Aquí usted Nos lo va a preparar Amén El tabernáculo Nos lo va a salvar Amén Amén Lo que lo va a salvar Es que usted Tobe una decisión Amén Amén Y tenga Una revelación Amén Que cada vez Que entre Por aquellas puertas Amén Porque el internet Puede ser bueno Para los hermanos Que están enfermos Amén El internet puede ser bueno Para los hermanos Que viven lejos Para los hermanos Que no pueden Congregarse Pero Nunca es comparado Amén Amén Entre los dos temas Que nos ha llegado Amén 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 Siempre hay Una emoción Mayor Amén 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 Aunque hermanos Testifican Y dicen Que cuando Escuchen Acá Sienten Una unción Pero yo le quiero decirle Pero sobre Esa unción Hay una unción Mayor Amén 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 El hermano Pastor Manulfo Coto Mazaba De este lugar De este lugar De este lugar De México Veracruz Les manda muchos Saludos A ustedes Amén Amén Ellos están contentos Y están Escuchando los mensajes Y dándole la gracia A ellos La hermana Ala triste A la triste Que se parece Un poco ¿Dónde está la hermana Aquí? A una hermana Que se parece Mucho a ella También Está en Nebraska Les manda Muchos saludos Y así hermanos Comienzan a mandar Saludos Que están en lugares Donde no tienen Iglesia Y están Escuchando La hermana Añanfi 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 De San Antonio Texas También les manda Muchos saludos Amén Amén Su pastor Se llama Gilbert Reyes Así que Dice que los mensajes Han sido Una gran bendición Para ellos Así que Esperamos que Dios Sea guiándoles Dios sea guardándoles A todo hermano Y hermana Que está Alrededor del mundo La iglesia Y el internet Nos lo van a salvar Lo que lo va a salvar Va a ser Que nosotros Nos preparemos Amén 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 Entonces ¿Cuánto aquí Estamos preparando? Amén Porque tenemos Que prepararnos Con un así Dice el Señor Amén No es No es que usted Se vaya a preparar Es Dios Que lo va a preparar Amén Pero usted Tiene que estar Rendido Amén Entendido Rendido A lo que Él haga A lo que Él quiera Amén Porque lo que Dios va a hacer Él va a hacer Bien Amén Amén Tendremos Muchas batallas Tendremos Muchos problemas Tendremos Muchas dificultades Pero el que Va a ganar Es la revelación Porque cuando La revelación Baja Al alma Al alma Usted puede Tener problemas Puede Tener problemas Conmigo También Puede Tener batallas Conmigo Pero cuando La revelación Baja Ya Esa revelación Es mayor Que el problema Amén Amén Porque La revelación Que baja Adentro Sobrepasa Los problemas Por eso Que la iglesia Tiene que ser Identificada Sobre la revelación Amén Ahora La palabra Revelación Dice En algún hermano Es quizá Un poquito Anticuada Pero la revelación Mi hermano Es lo más moderno Que hay Amén Porque usted No puede estar Sentado aquí Si no hay Revelación Amén Usted no puede Estar sentado aquí Sabiendo que El varón Que tiene en adelante Es carne Como usted Y como yo Y saber Que Dios Está bajando Amén Entonces Necesitan Una revelación Sobre Natural Para creer Mi hermano Que Dios Es real Amén Amén Ya se están yendo Los demonios Por eso Su siervo Dice en el mensaje Repentino Rapto secreto De la iglesia O de la novia No importa No importa lo que El tabernáculo Branham Llegue a ser No permita Que usted Sea 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 Un siervo De Cristo No importa Lo que el mundo Eclesiástico Haga Sea usted Un siervo De Cristo Eso no depende Del tabernáculo Branham Ni Tampoco Depende De ninguna Otra iglesia Eso depende De usted Como individuo De prepararse Para la venida Del Señor Amén Amén Tienen errores Pero Por sobre Esos problemas Los hermanos Que Dios Ha llevado Ahí Tienen que Sobrepasar Amén Y la revelación En la que Lo ancla Amén Por eso Que el Señor Dijo ahí En cesarea De Filipo Sobre esta Piedra Amén Entonces Cuando yo estuve Ahí en cesarea De Filipo Puede ver Que todo El lugar Está lleno De piedras Entonces Nosotros Podíamos decir Ah dijo Sobre estas piedras Ah Más encima En ese lugarcito Cuando él Pedicó Sobre esta piedra En el centro Está saliendo agua Brotando agua Y esa agua Se va al Jordán Entonces Entonces Dijo sobre las piedras No, no No dijo Sobre la piedra Ah pero que Pedro también Significa fragmento De piedra Entonces Dios está edificando La iglesia Sobre Pedro Entonces En otro mensaje Dice su siervo ¿Cómo Dios va a edificar La iglesia Sobre un hombre Nacido sobre sexo? Amén Dios no puede edificar La iglesia Sobre un hombre Nacido sobre sexo Pero Encontramos Que hay uno Que no nació Con sexo Cuando lo creen Así Y ese fue El Señor Jesús Amén Sobre esta piedra Esta piedra La revelación Que Dios le estaba Dándole A Pedro No te lo reveló Esto Quien estaba Dentro de mi Porque ahí estaba Jesús Haciendo la pregunta Esto no te lo reveló Quien soy yo Esto te lo reveló Mi padre Amén Que está en los cielos Amén Amén Entonces Pedro Pedro lo conocía Había andado con él Sabía quien era Jesús Pero ahora necesitaba Una revelación Sobrenatural Amén Amén ¿Quién es el que estaba Frente a él? Amén Ahí estaba Jesús Carne Amén Manifestado En carne El hijo del hombre Manifestado En carne Pero había que Descubrir ahora Quien estaba Dentro de ese hombre Dios De ese hombre Hijo de carne Estaba El hijo de Dios Amén 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 Por eso que Dice su siervo La iglesia No está edificada Sobre Jesús Amén Porque muchos Bautizan En el nombre De Jesús Amén No, no La iglesia Está edificada Sobre la revelación Amén 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 La revelación Del misterio Que está Escondido Frente a ellos mismos Amén 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 Ellos tenían que Tener revelación Amén Amén ¿Quién dice Que tú eres Cristo? Amén Amén Y ellos tuvieron Revelación En su corazón Tú eres el Cristo El hijo Del Dios Viviente Amén 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 Puede ser Escrituras muy viejas Para usted O para mí Pero son Amén 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 Como decíamos nosotros Somos Son tangentes Son De la hora Amén Amén Porque necesitamos Revelación Amén 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 Sin revelación El pueblo Musga No va a entender Amén 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 Sin revelación El pueblo no va a congregarse sin revelación el pueblo no va a orar sin revelación el pueblo no va a leer sin revelación el pueblo no va a perdonar va siempre vivir una persona en amargura en tristeza pero Dios tiene que sacarlo de ahí entonces ¿cuánto aquí de los que estamos presentes necesitamos revelación imagínese mi hermano pastor cuatro años se demoró en venir a conversar conmigo usted piense o cinco a más dice mi hermana seis ocho a no sé cuánto a cinco están equivocados bueno hay hay perientes ustedes bueno no 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 después convénsense ustedes amén pero vino amén cuando yo cuando yo lo llamaba al principio yo quería llamarlo porque quería mostrarle que yo no tengo nada contra él y tampoco andaba yo conquistando a mi hermano o a mi hermano no ellos vinieron solo acá a este hogar entonces yo lo llamé para ya conversé con mi hermano lo llamé a él para que conversáramos juntos y bueno si había una reconciliación mis hermanos se volvían con él y a mí no me va a afectar en nada porque para eso estamos para como dijo el obispo debemos reconciliarnos los unos con los otros ese fue el mensaje que sacó hermano en el periodo de Pinochet hermano amén debemos reconciliarnos amén amén ahora toman la escritura para hacer esas cosas pero sabemos que ellos nunca se van a poder reconciliar pero los creyentes sí los creyentes después que una persona haya hecho algo muy malo pero al final lo va a perdonar porque el creyente no va a permitir amén así que a él le damos la gloria y la honra es muy difícil mi hermano en el mundo en la política que un obispo tome esa escritura reconciliado los unos a los otros pero en ese tiempo habiendo tanta muerte tanta hambre tanta cosas que sucedieron era muy difícil hermano ya ve usted que después cuando vienen los testimonios de Mónica Maderiaga y de este señor ¿cómo se llama este peladito mi hermano que era senador Jarpa Jarpa el obispo Camo ya cambió ya su temática cambió su pensamiento ya no estaba citando de reconciliación de los unos por los otros porque ya Mónica le presentó documentos le presentó grabaciones le presentó persecuciones y ya cambió entonces no era un obispo espiritual era más natural aquí nuestro obispo es el señor Jesucristo y nos llama que que el hermano si no odia nosotros debemos amarlo pero ¿cómo voy a amar a mi hermano que me odia? es fácil es fácil si mi hermano Jorge me odiara somos Jorge los dos Jorge con Jorge no se van a millar si mi hermano Jorge me odiara yo tengo que examinarme a el hermano Jorge al verlo aquí sentado al verlo aquí escuchando la palabra tengo que examinar examinarme yo que cuando yo lo miro si yo lo odio cuando yo lo miro nomás ahora tengo que examinarme que cuando el habla que es lo que sucede en mi porque es fácil si yo amo al hermano claro que es fácil es fácil hermano cuando se come con el se juega con el se chacotea se vengan sus combitos pero es difícil amar a ese que lo odia a ese que va por iglesia en iglesia pero hermano pelándole sacándole el jugo a ese que amarlo cuando dice la meta entonces dices tú como yo voy a saber si el amor de Dios también en otras palabras como voy a saber si Dios me ha revelado la palabra amor entonces puede que yo tenga un amor un amor un amor tibio un amor tibio ya y amor filio el amor del mundo que ama y odia ama y mata hay un momento usted que lo ama le trae regalos aquí tuve un hermano que me traía regalos y a la casa a veces me llevaba tortitas cosas de regalos y después lo tuve en un tiempo me odiaba uy hermano y hablaba mal entonces dije yo frente a que estoy parado señor estoy parado frente a un homosexual del mensaje ay 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 ¿sabe lo que es un homosexual del mensaje? uno que ama y odia el homosexual usted lo puede amarlo y lo puede matarlo yo conocí muchos homosexuales en el mundo usted lo puede amarlo y lo puede matarlo y las grandes muertes rencillas que hay son por porque se sienten despreciados odiados entonces ese amor yo no lo quiero aquí ese amor usted tampoco debe tenerlo con su esposa porque ayer el hijo te amaba y a la noche la estaba odiando no ese amor no sirve amén Dios tiene que sacar ese amor Dios tiene que revelarle al pueblo que necesitamos un verdadero amor fraternal amén amén porque no es posible que yo ayer con mi esposa estábamos re bien oh y me llevo buena comida quizá me llevo desayuno en la cama y yo uh unos besitos para allá besitos para acá pero en la tarde me contradijo pum la hundí mi hermano no puede ser ese carácter no puede ser amén amén y aunque ustedes no me digan hay muchos aquí que tienen ese carácter amén no me vengan con esa pavada amén ah pavada miren una pavada una palabra argentina amén no me vengan con esa pavada miren no me voy a salir nunca amén 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 debe haber amor amén no puede ser cambiante amén puede ser que quien mejor nos conoce a nosotros después de Dios amén quien es mi esposa amén 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 como mi hermano Mieres se va a esconder mi hermano no si yo soy así yo dígame hermana hermana mi hermana es argentina brasileña brasileña Mayra y mi hermano es argentino chileno después se va a decir la palabra pavada amén 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 entonces mi hermana ella siendo argentina brasileña ella conoce a su esposo sabe que le dan los cinco minutos le dan los turururos y a veces esos cinco minutos duran veinte horas o duran doce horas o duran cinco minutos porque la escritura dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo porque la Biblia nos dice airados pero no pequeños lo cual significa que hay un momento que te puede te puedes controlar y salir pero tan pronto te sale tiene la repensión de Dios que no se ponga el sol sobre vuestro enojo amén 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 lo creemos o no lo creemos oh Dios no ayude entonces mi hermano me perdona que me entusiasme esta mañana con esto amén tiene que haber vida aquí hermano amén yo pienso que había un motivo por el cual me sentía tan decaído pero ahora ya está saliendo amén amén pero debe haber amor amén y para tener amor divino tiene que haber revelación amén y el amor divino como se va se va a desarrollar bueno con los problemas amén 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 con las batallas amén amén pero quizás a una persona no le afecte nada pero cuando le digan que eres un creyente manufacturado por decir la palabra ordenado entonces te duele amén amén y cuando ese hermano te dice que eres un creyente manufacturado tú tienes que examinarte amén amén y te dicen ya no este no lo amo más no lo saludo más mire el amor que tiene amén amén cuando ese hermano si te dijo una verdad o mentira tú debieras llamarlo amén 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 porque a tu enemigo debe amar más que a tu amigo amén 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 y tenemos muchas personas que que estos días me encontré en la feria con uno de ellos oh me dijo hermano Flores es es sabido hermano que la mayoría de los hermanos de la iglesia se están yendo si algunos se han ido amén y bueno es que yo tiene que buscar el lugar donde yo se la congrega amén pues ya otra persona le está hablando que todos se están yendo y son dos o tres familias en un tiempo que sea largo pero abarcan a todo el grupo entonces como usted lo va a recibir bueno sencillamente hermano cada hermano tiene que buscar su lugar amén amén porque Dios es real y verdadero amén Dios a ningún hermano lo está esclavizado hay un privilegio que Dios le dio a todo creyente y ese creyente Dios no le dijo al pastor mira vaya a buscarte tanto hermano y me lo vaya a controlar ahí me lo vaya a tener pero como pinochet no mi hermano hay un requisito que Dios le dejó al creyente y si ven que ese pastor no le está pecando la verdad o todo lo que dijo un profeta o todo lo que dice la biblia debe buscarse un pastor que le aprende amén 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 ahora si tienen un pastor al rey adúltero debe buscarse un pastor que esté correcto en la palabra amén 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 porque hay pastores adúlteros ahora en mensaje que piden perdón a la iglesia y la iglesia los perdona y siguen predicando bueno si la iglesia hace eso hay a ellos está bien que lo perdone su esposa pero la esposa espiritual esta esta esposa corresponde al señor jesucristo y nosotros somos enucos amén no estamos con capacidad para manosear ni tener deseo nada estamos solamente para prepararla para el rey amén amén un enucos en el señor es un hermano que Dios lo prepara con esta condición porque ya vimos el domingo pasado que ya Dios mandó el nuco principal el otro domingo pasado cuando Dios encontró el rey azuero que que basti la esposa del rey no quiso venir al llamado del rey amén y ella estaba en un consejo de mujeres en un banquete de mujeres entonces dentro de los siete príncipes dentro de los siete mensajeros que tenía este rey salió el séptimo llamado Memucán y dijo no es posible dijo que la esposa del rey sea una desobediente que la esposa del rey haga lo que quiera y no viene cuando el rey la manda a llamar no aquí tiene que salir un edicto sino todo el pueblo se va a revelar porque se necesita que la esposa del 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 el nuco mi hermano del rey sea una esposa obediente una esposa sagrada no una lengua larga mi hermano y que pasen las reuniones amén me voy a aprovechar un poquito amén amén ¿cuántos lo creen así? a su mamá se parece la hermana a la triste amén amén Dios es el mismo de ayer de hoy por los cinco Dios es un Dios real y verdadero entonces Memucán dijo no esto no puede seguir así esto está trayendo muy mal precedente para el pueblo para todos nosotros no dijo vamos a a a hablar con con Azuelo vamos a sacar un edicto que nunca más comparezca baste delante del rey porque ella siguió su propia amén o Dios no ayude y eso es tipo de la iglesia y eso es tipo de los creyentes que hemos vivido en el mundo entero amén es tipo de la iglesia católica tipo de la iglesia protestante tipo de la iglesia metodista tipo de la iglesia pentecostal guanleyana quien sea porque ellos no han querido sujetarse a la voz de su esposo amén amén cuánto dicen amén y Dios ha mandado el esnuco para preparar esta novia amén y este esnuco Dios colocó toda la palabra granero y toda la palabra para mí y para ustedes la vestidura amén 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 y toda esta vestidura es para que no se descubra la vergüenza de todo el mundo estamos contentos en esta tarde que Dios nos mandó un esnuco un esnuco para esta edad final pero ahora cuando Dios mandaría este esnuco Dios tenía que trabajar con el ministerio quíntuple amén de fecios 4 11 y estos ministerios tenían que sujetarse a todo lo que el esnuco había enseñado o sea estos esnuco no tenían simiente propia amén estos esnuco no necesitaban que Dios bajara en primera persona porque Dios ya había bajado el esnuco amén lo que Dios necesitaba que estos esnuco se sujetaran se sujetaran a toda palabra que pedicó el esnuco porque toda palabra que pedicó el esnuco era la palabra que Dios le había dado amén por eso que hay mucha gente mi hermano en este día haciendo lo contrario de lo que hizo el esnuco me entiende y el esnuco le da el 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 dijo no importa que aquí esté este Pablo dijo su nieto esté su esposa en la página 999 de Conducta y Odotina pero aquí está mi hijo pero tengo que decirle que él no es para que sea pastor porque él tenía segundo machismo está bien se casaron con los jóvenes y con un acuerdo yo y el papá lo hizo rimos pero ahora pasó un tiempo pasó un par de años y Billy Paul dijo me quiero casar le dijo ¿qué? ¿por qué no te pegas en la cabeza? está loco y el hermano Brahan no lo casó porque si lo hubiera casado estaría yéndose contra la palabra porque él es el esnuco principal amén 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 dígame usted quién mejor que usted escuchara a Billy Paul predicar tiene mucha más unción que el hermano José Brahan testimonio vivo mi hermano que a usted lo estremece pero Dios lo llamó para eso amén por causa que él ahora ya se casó con una segunda mujer y la primera todavía seguía viva pero ante Dios estaba casado pero hoy día hay muchos que quieren cambiar lo que el esnuco dijo entonces ¿ve usted que se necesita revelación? amén porque este esnuco predicó exactamente lo que predicó Pablo marido de una sola mujer diácono también marido de una sola mujer y el esnuco de la edad dijo estas palabras tiene un montón de huevos podridos amén 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 entonces ¿con qué el pueblo llamado novia hoy se va a quedar con la palabra que el pastor le está predicando o con la palabra que el esnuco les predicó? amén 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 porque si yo soy parte del ministerio quíntupe yo tengo que sujetarme amén ciento por ciento a como lo dijo el esnuco no debo agregarle ni debo añadirle amén 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 de la novia porque hay varios que están predicando amén voy a decir mejor una palabra así alrededor del mundo y están creyendo que lo están haciendo bien pero no lo están haciendo bien amén porque no están obedeciendo al esnuco amén y obedecer al esnuco es obedecer a Dios amén eso es todo pero el pueblo necesita revelación hay hombres que necesitan pastores que necesitan revelación yo necesito revelación todos necesitamos revelación aquí no hay excepción de personas amén todos necesitamos revelación porque esta mujercita que se fue a hacer sus propios convites sus propias reuniones sus propias interpretaciones sus propias cosas el séptimo memucán y con lo otro sacaron el disto que nunca más comparezca basti delante del rey amén y llamaron doncellas vírgenes y las estuvieron preparando seis meses seis meses y luego le dieron libertad a que ellas lo hicieran como quisieran si estuvieran un tiempo y ya llegaría el tiempo que tenían que presentar delante del rey pero hubo una una toda la demás ya quizás pasaron el tiempo de examen el tiempo de prueba el tiempo de consagrarse el tiempo de dedicarse el tiempo mis hermanos que iban a la iglesia ahora el tiempo que oraban ya dejaron de orar amén dejaron de orar amén el creyente cuando se empieza a alejar deja de orar amén amén así es ¿cuántos lo creen? amén amén aquí dice su siervo aquí está la clave ¿cuántos quieren que le demos ese hallazo a los dos lados? y aquí vamos a caer varios miren en el párrafo 60 de este mensaje editado por el tabernáculo Ebenezer o el tabernáculo Cabinas de Venezuela dice pero nosotros no estamos interesados en reuniones de oración y amás y un profeta el enluco de esta edad dejó establecido que todos los miércoles era reunión de oración amén 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 y los creyentes ahora algunos por su trabajo por su horario no pueden llegar a reunión pero se olvidan amén de orar en su casa amén amén o en otras palabras no tienen en su casa un lugar consagrado amén amén para orar o se van a orar al comedor o se van a orar a la pieza y de repente sonando el teléfono de repente te desesperas por levantarte y abrir la puerta pero ve ve que no tienen consagración amén amén pero si dice si entraras en el cuartito y cerras tu puerta y oraras a tu padre y no importa quien esté golpeando no importa cuanto el teléfono esté sonando tú vas a dedicar ese día porque ese día es día mundial amén de la oración amén 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 y se necesita revelación ahora necesita revelación ese creyente necesita revelación ese hogar para tomar sus hijos y llevarlo a orar amén 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 ya hijo ora tú ora tú amén amén ora tú y esposa ora tú esposa y luego él termina la oración final después que no era un silencio un rato amén amén pero hoy día el pueblo el día miércoles mi hermano aquí llegamos 50 60 70 que ser mucho mi hermano quizá hoy día hay 200 hermano pero el día de semana llegamos 60 o se ven todas las bancas el día el día viene también se ve menos gente dice pero nosotros no estamos interesados en reuniones de oración amén vamos a poner un ejemplo si mi hermano Medina está trabajando en un haciendo cambios de un asunto de la caja de cambio y se le pasó la hora y llegó a las 10 bueno vamos a dejar a las 10 y ahora voy a dejar una media hora y voy a preguntar María oraste Rocío oraste y no y no y no les voy a preguntar a que público yo estoy tomando como ejemplo entonces mi hermano Ignacio como como jefe de hogar hermano consagrado mi hermano con el pensamiento de orarme hermano con el pensamiento de consagrarse amén de hacer obediente a lo que el núcleo nos enseña mira María Rocío vamos a orar aquí juntos amén 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 cada padre es pastor de su hogar y si el padre no sabe guiar el hogar como va a guiar a su esposa va a guiar a sus hijos va a ser un deschavetado va a vivir en la luna allá y ahí amén 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 te acuerdas que había un curito con el señor hermano Garcet amén 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 así sea amén es la verdad señor es la verdad que estoy fallando es la verdad señor que el día en viernes lo estoy pasando por alto y estoy viviendo mi propia vida señor revelame dame la revelación dame el estímulo señor para que renazca en mí eso que ya lo sabía pero ahora vívalo si amén amén si amén señor amén si amén amén cuando está contento amén amén si amén amén señor estamos saliendo amén pero nosotros no estamos interesados en reuniones de oración y ya más entonces algunos ministros que se dio oración están predicando y que pasó con el enujo ahora tú Jorge eres más que el enujo creo que me entiendas porque el enujo principal creo que se llamaba Egaí y aquí el enujo principal que Dios nos vio a honestidad se llama William Brown y ahora en el mundo entero pues que habemos quizás 5.000 pastores quizás 10.000 evangelistas pero quizás 20.000 maestros pero esos 5.000 esos 10.000 esos 20.000 tienen que sujetarse al enujo mayor tenemos que sujetarnos la misma condición que lo hizo Jesús yo no hago nada si el Padre no me lo muestra y sus siervos dicen en esta edad ustedes saben que estamos esperando por algo y está así con la congregación y de repente dice y ahora el ángel de Dios está dos pasos a mi derecha le voy a rogar que nadie se mueva que nadie vaya a los baños ahora se requería reverencia no reverencia por él era por el ángel y a veces nosotros no tenemos reverencia le hacemos las cosas a nuestra manera entonces pues que esta mañana no predique le haga ver algunas cosas amén y también me ayuda a mí amén necesitamos revelación mi esposa me dijo esta mañana me dijo cada vez que tú vas más con fiaca con flojera con cuerpo malo tú predicas más largo y yo decía ojalá que no sea así amén y parece que va a ser largo amén vamos van a hacer chazo por ambos lados amén 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 el pueblo se pone flojo cuando uno ora el pueblo se pone flojo cuando no se consagra el pueblo decae porque la mente lo saca fuera del lugar y prefieren ver un video ver una película ver un partido de fútbol y dejan de lado lo más importante la oración el dijo su palabra que ante mí se doblará toda rodilla toda lengua confesará a Dios entonces en los días del rey Nabucruzor parece que es cuando a a a Daniel lo 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 tenían como Dios y más encima el rey mandó a hacer una estatua de Daniel mi hermano hermosa y todos que adoraron esa estatua entonces Daniel vio el peligro que había en la gente de la idolatría y entonces le abrió la ventana para que en la mañana lo vieran que estaba orando que era un hombre al medio día abría la ventana para que lo vieran en la tarde amén amén y cuando lo llevaron a la imagen él no iba a adorar su propia imagen y dice su siervo en esta edad vendrá una oración al hombre santo y les quiero decir esta mañana ya hay muchas iglesias hay hermanos orando frente a este cuadro y algunos están prendiendo velitas como un gran santo que Dios nos ayude amén porque han dejado de lado el fundamento amén oh que Dios nos dé gracia amén que Dios nos guíe que Dios nos ayude que es más importante el varón que está abajo o la columna que está arriba lo más que vale es la vindicación de Dios porque Dios está vindicando al esnuco no al esnuco vindicando que él es él nunca dijo que él era profeta ¿sabe cuándo dijo que era profeta? cuando estaba bajo la unción plena amén él nunca dijo que era pastor estuvo 17 años pastoreando su iglesia algunas personas se enojan porque si no le dicen pastor amén 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 ¿sabe usted cómo usted puede reconocer su pastor? y no tiene necesidad el hombre decirle que es su pastor porque usted va a mirar la palabra y no va a necesitar adular al hombre usted le va a decir hermano y él se va a sentir contento amén 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 yo por travesura estudia en el sur dije estas palabras y estaba enseñando a los niños y yo le dije a un rostico oye dime tú cuántas iglesias fundó Pablo me dijo 40 no le dije que está equivocado al otro día me dijo 150 no anda a tu casa y me las trae escritas en un papelito las 14 iglesias ¿sabe usted que Pablo estableció 14 iglesias? ah le dije el número ya amén y al otro día llegó con las 14 nombre por nombre ah que bien le dije y ahora vas a investigar cuántas iglesias ha establecido el apóstol Jorge Flores me quedo mirándote porque ese tenemos 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 un concepto muy alto cuando una persona Dios lo ha utilizado como apóstol y somos igual todos si aquí el único grande es el Señor que se vive y a veces el hombre se cree grande cuando le dice pastor amén le encanta que le digan porque se siente si el grande es Dios mi hermano dice el mensaje séptimo sello no hay ninguna trompeta mi hermano grande todas las trompetas son iguales pero que le da sonido esta mañana quizás yo he venido aquí como trompeta y solamente quería estar sentado mi hermano acostarme y ahora la trompeta está sonando ayayay y dice la trompeta está dando un sonido cierto que es lo que es un sonido cierto Dios te está revelando que eres malo para orar los miércoles amén se imagina usted que estuviera Josué aquí y le dijera ya cada familia va a pasar aquí los voy a hacer salvo eso hizo Josué ahora no te preocupes quien tiene el anatema no no ahora llama al pueblo familia por familia di gloria a Dios y Acán no pudo decir nada porque él es el que había el que tenía se vio usted que Dios no dijo que había sido Acán Dios dijo hay pecado hay anatema en mi pueblo no mira párate párate Josué no 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 oren más está este en el pueblo no te preocupes tú llame mañana llame a todos los pueblos familia por familia está Josué mi hermano amén así que si un día los llama aquí adelante mi hermano no se ponga nervioso amén amén estamos viviendo los días apostólicos estamos viviendo estos días que cuando cayó el fuego de Pentecostés mi hermano dice la Biblia que ese día había un número en en hechos 1 había un número como de 120 hermano amén y Pedro se dio cuenta que que el fundamento no estaba correcto entonces busquemos dentro los ancianos mayores aquí y nombremos a uno para que esté el fundamento los 120 o sea los 12 amén porque cuando nos entregó Dios la comisión allá cuando Él nos invitó habíamos 11 amén y la comisión no fue dada y dedicada el evangelio a toda criatura amén que fuera bautizado o bautizarlo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo cuando el Cristo lo resucitó Él entregó la comisión del nuevo ministerio amén y Él dijo bautizarlo todo en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo pero cuando Él terminó su ministerio su manifestación como hijo y ya terminó los 40 días sobre la tierra y Él subió ahora en el 50 día baja baja la revelación ahora de Padre Hijo y Espíritu Santo amén baja ahora la revelación de quien había sido el Padre quien había sido el Hijo y quien el Espíritu Santo amén amén entonces ahora venía la etapa que iba a continuar en los apóstoles como Espíritu Santo por eso es que Él lo bautizó con Espíritu Santo y fuego y ahora Pedro se pudo parar y decir arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo amén ¿por qué no dijo lo que Jesús le había enseñado? porque aquí está la revelación ¿cuántos lo creen? ¿cuántos dicen amén esta mañana? amén y puse este leterito aquí varones hermanos ¿qué haremos? y Pedro les dice ve arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y y recibiréis el don del Espíritu Santo amén Dios cumpliendo la palabra amén pero mire ahora en los apóstoles ese día que bajó el poder unos creyentes que no fueron a la reunión como hay muchos creyentes que a veces cualquier cosa no viene amén 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 de todo vamos a sacar provecho amén amén en todo Dios nos está golpeando amén amén ven y ese ese día mi hermano quizás podemos decir esta mañana fueron sellados un grupito como de 120 amén amén y todos los que no fueron ese día quedaron afuera amén 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 entonces cuando vieron que José mi hermano estaba vendiendo su propiedad y trayéndole a los pies de los apóstoles todo lo que estaban haciendo uuuh hermano entonces a Ananía y Zafira le entró envidia amén amén pues así lo está haciendo José lo está haciendo los hermanos porque no lo podemos ser nosotros pero hay una condición vamos a hacer lo siguiente le vamos a decir que en tanto vendimos la propiedad pero vamos a poner aquí mi hermano está por vender una propiedad no es cierto hermano hermano Mieres ya aquí lo voy a casar hermano Mieres está por vender un departamento ahí en Granero y creo que lo venden 18 millones entonces le vamos a decir a Pablo a Pedro que lo vendimos en 10 y no vamos a dejar mucho para nosotros se veía oiga se veía bonito ¿cierto? ¿tú? ahora estoy colocando un ejemplo no se asusten amén y y vinieron a una reunión y como querían ser vistos también y salieron y Pedro lo quedaba mirando ahora su etapa había cambiado ya no era el Pedro adelantado el Pedro que se curaba era el Pedro que ahora sabía esperada ahora era el Pedro que estaba el Espíritu Santo en pleno dentro y él pudo ver lo que estaba mintiendo quizás siempre siempre un hermano le podía mentirle a Pedro y no pasaba nada pero ahora no mi hermano ahora está la plenitud del Espíritu Santo de Pedro Pedro tenía las llaves del reino para desatar amarrar y amarrar todo Pedro todo lo que estuvo desatares y todo lo que estuvo amarre Pedro tenía esta facultad ahora plena y ahora viene esta familia y miente y yo pensaba que estaba mintiéndole a Pedro no mi hermano ellos estaban mintiéndole al Espíritu Santo y cayó muerto lo sacaron después venía Ananía muy muy a Zafira venía muy contenta venía sacando pecho y también mintió usted puede pensar yo le decía a un hermano unitario en mi tiempo cuando yo peleaba con ellos tú crees que una persona con el Espíritu Santo va a mentir la prueba que Ananía y Zafira no estuvieron ahí es porque ellos llegan mintiendo y la prueba es que un creyente a veces miente porque le falta el Espíritu Santo porque un creyente ni una blanquita lo puede hacer porque el primer mentiroso es el diablo y eres padre de mentiras escuchen hermanos y hermanos que algunos mienten todavía o quieren excusarse y toman un pretexto he pillado a algunos a veces escondiéndose en algo y yo sé que me están mintiendo no use no se engañe a sí mismo llegará una hora llegará un momento que Ananía y Zafira van a caer aquí muertos porque estamos en la hora en la hora decía el hermano me camina ayer Dios tiene que bajar a una iglesia Dios tiene que bajar el poder del Espíritu Santo el poder que estuvo en Pablo el poder que estuvo en Pedro el poder que estuvo en el hermano va a bajar a este pueblo no podemos seguir todavía así va a llegar la hora que el poder va a bajar y es ahora que cuando esté la plenitud del Espíritu Santo mi hermano no va a haber mentira el que viene mintiendo va a caer muerto lo que sucedió allá en Pentecostés mi hermano esos varones yo le decía a un pastor unitario en mi tiempo mira te puedo probar que si él hubiera recibido el Espíritu Santo igual que todos los demás no habría mentido pero por causa que él mintió él no estuvo él no vino a la reunión le pasó lo mismo que a Tomás Tomás era un creyente pero si no me tiene la mano ¿eh? a veces los creyentes también son mentirosos o Dios lo ayude Dios lo ayude que llegar a llegar a la hora que ya no vas a mentir más mi hermano o te arrepientes o caes muerto Dios te perdona que sigan mintiendo a veces uno pilla personas que están mintiendo y uno se queda callado ¿para qué va a insistir? no hermano si yo oro si tú oraras me tendría una vida más consagrada no hermano si creo si tú creyeras no estarías diciéndome las cosas que me estás haciendo amén 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 por ejemplo veo aquí mi hermano Bello y yo a veces a todos los hermanos hoy día en Whatsapp ¿no es cierto? yo grabo termino mi grabación para Youtube y luego marco ahí y marco los Whatsappientos y después un día le pregunté al hermano Bello ¿y escuchaste el mensaje? no lo había escuchado no había venido a la unión no había escuchado el mensaje antes se lo envía a todos los que no venían ahora se lo envió por parejo entonces un hermano se lo envió ¿escucharon el mensaje del viernes? a los que ya vinieron aquí el viernes por ejemplo está mi hermano Moreira Madureira ¿eh? Moreira Madureira Madureira Escuchó el mensaje el viernes no lo vi aquí el viernes pero se lo envió abajo ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva! ¿Ves que se cuece en abas? y yo empezaría así a preguntarle alguno ¿usted cree por qué se los mando? ¡Amén! ¡Amén! para que vengan al día ¡Amén! porque usted debe venir orando Señor no pude venir el viernes pero quiero entrar en la línea con el mensaje del domingo ¡Amén! o quiero entrar en la línea con el mensaje que el hermano que Dios nos dio el domingo pasado ¡Amén! de las tres advertencias ¡Amén! ya no quiero que me pase por alto ¡Amén! y así he pillado algunos hermanos conversando les tiro y y es porque no dedican el día el día viernes tenemos reunión ¡Amén! y el hermano no puede venir por trabajo por necesidades y después le llega su mensaje en el WhatsApp Dios le dio un le dio un aparatito que tiene en multimedia mi hermano y puede tener capacidad para para el mensaje para oírlo y tampoco lo oyó pero mi hermano pero quizás que cosas tú haciendo y dejó de lado lo más importante lo que lo edifica ¡Amén! ¡Amén! ni menos a vello él vive choferiando y yo le digo y escucha ¡Mmm! ¡Ay! ya ya sé que no lo ha oído ¿Ah? ojalá Dios nos ayude ¡Amén! y quizás mucho aquí quizás hasta mañana pudiera decirle hermano levante la mano ¿cuántos aquí nos vinieron el viernes? ¡Oh! ¡Ay! Ahora levante la mano ¿todos tienen WhatsApp? Sí el último que se me inscribió por WhatsApp fue el hermano Arturo Marín ¡Amén! Ahí mandó mi WhatsApp me dijo ¡Ah! y ahí le mandé varios mensajes al tiro ¡Amén! Si tienes tu WhatsApp yo te mando un mensaje te quiero te mando 20 mensajes al tiro ¡Amén! es tu vida ¡Amén! es tu vida ¡Amén! es tu alma ¡Amén! 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 Dice su siervo esto es una cosa inusual hablar de un tema como este en esta mañana que vine a ministrar a los enfermos pero hay una enfermedad mayor que la física o sea quiero decir esta mañana hay muchos aquí enfermos que necesitamos sanidad pero hay una enfermedad el párrafo 11 de este mensaje pero hay una enfermedad mayor que la física y es mucho más esencial que nosotros estemos bien para ese gran evento que está por suceder que evento está por suceder que Dios nos ha dicho en la palabra que en un abrir y cerrar de ojos amén seremos transformados que evento está por transcurrir que un día estas puertas las vamos a encontrar cerradas y dijo William Blanca y este tabernáculo Blanca va a ser una bodega que día estamos viviendo el día del concilio que va a tomar plena autoridad y los creyentes de adónde los vamos a parar y es mucho más esencial que nosotros estemos bien para ese gran evento que está por suceder que será el dormir en el Señor o sea morir como nosotros lo entendemos es mejor estar listo amén yo preferiría ser un hombre enfermo y listo para el Señor que ser un hombre sano que no está preparado para irse con el Señor pero como sea Dios quiere tanto que nosotros estemos bien y listos en alma y cuerpo todo eso que en este edad el nuco se paró en un mensaje no recuerdo el nombre digo ¿quién me puede acusar? ¿o quién me puede condenar? que yo he defraudado o andado con mujeres Jesucristo dijo en su día ¿quién me puede redarguir? ¿quién me puede acusar de ustedes? si han dado en pecado ellos se podían parar mi hermano y enfrentar un reto al pueblo entonces nosotros ¿nos podemos parar? ¿podemos retar al diablo nuestras propias narices? a veces no tenemos todo restaurado nuestras vidas dejan mucho que deseamos pero como sea Dios quiere tanto que nosotros tenemos bien y listos en alma y cuerpo Él es quien perdona todas tus iniquidades amén el que sana todas tus dolencias y ¿sabe lo que es iniquidades? es aquel que sabe que el día miércoles debe orar y no ora que es iniquidad aquel que sabe que el día viernes tiene que oír la palabra y no la oye que es iniquidad aquel que sabe que el día domingo debe congregar si no se congrega sabe que tiene que hacerlo no lo hace oh amén amén y por eso veo a mi hermano de Colombia no lo había visto amén con mi hermana Esther ah que bien yo los veo en el whatsapp y ayer les puse un whatsapp mi hermano le voy a colocarle a ver que pasa con este matrimonio amén pues no lo he visto amén amén Dios no ayude amén amén que estamos haciendo con nuestra vida necesitamos revelación 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 con lo que nos dijo el esnuco revelación con lo que nos dijo Pedro que nos dijo Pablo amén fue enseñado a ellos allá por la distancia que cada primer día de la semana ellos no dejaran de congregarse amén amén y el primer día de la semana hoy día mi hermano es un pecado no congregarse mi hermano amén 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 pero eso es iniquidad no estoy hablando no estoy hablando de iniquidad de estado no estoy hablando ustedes aquí muchos de nosotros cometemos iniquidades contra Dios mi hermano amén amén y Dios es nuestro esposo espiritual amén amén estamos cometiendo iniquidad amén 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 y Dios está dispuesto a perdonarnos amén si hay un arrepentimiento un arrepentimiento pero de corazón amén amén no de mente amén de corazón amén 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 gloria a Dios gracias eres quien perdona amén todas tus iniquidades amén amén iniquidad amén amén es el hermano que sabe que el día miércoles tiene que orar y no orar amén 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 iniquidad es el hermano que sabe que por su trabajo no pudo llegar pero en su casa y es el esposo debe llamar la esposa debe llamar los hijos y hacer la oración amén amén y orar con ellos amén o tomar una escritura y ver algunas cosas que en el hogar no están bien amén amén el papá de la casa tiene la obligación de ver como está el hogar amén puede que haya un hijo o una hija que le estén contestándole a la mamá se estén portando media floja mi hermano no quieren lavar la loza no quieren lavar su ropa y quieren que la mamá se lo haga entonces papá entonces estará mirando vigilando y en esa oración mira el señor nos dijo honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien amén y sea de la vía sobre la tierra amén pero te he observado a ti que tú estás honrando a tu madre amén 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 tú no desobedeces tu madre te manda a lavar tu ropa y tú no la quieres lavarla amén entonces papá amén está mirando esas cosas amén amén entonces hija o hijo yo le quiero decirle hay un solo camino seguro amén y ese camino es Cristo amén 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 hijo te quiero decir tú tienes capacidad como para darte para lavarte alguna ropa tú tienes capacidad hijo para para subsidiar tus calcetines que tiene un dedo que todo lo hace tira yo tengo el dedo el dedo de mi pierna izquierda siempre se para barría lo hago todo tira amén entonces quiero decirle hijo tú no puedes hacerlo miren es fácil sucire un calcetín lo das vuelta le pones un ampollete y alarga el hilo hacia los lados y lo coge lo tira es fácil si este trabajo no es de mujeres es nuestro lo podemos hacer pero tú estás esperando que tu madre lo haga no la verdad es que está cansada está agotada el papá lo ve pero si el papá no ve ni un su nariz que va a ver más allá a veces papá el hogar no sabe llevarlo dicen que son papá pero no son papá o creen que son papá porque hay que entrar un hijo pero un hijo hay que criarlo hay que enseñarlo hay que corregirlo entonces con mi esposo yo hacía en mi tiempo ya le hacía una listita aquí tú este día vas a lavar y vas a secar tú vas a hacer esto y esto y nos ponemos lista amén pero si papá nunca se mete va a tener hijos contestadores hijo iracundo y también siguen después ahora te das cuenta hija que tú estás creciendo el papá puede enseñarle así a la hija tu hija está creciendo te está desarrollando va a llegar la edad que tú vas a mirar al muchacho y no es malo que lo mire pero todo tiene su tiempo amén pero va a llegar la hora que te va a casar ¿qué vas a hacer tú? amén te vas a casar vas a tener que lavar vas a tener que planchar vas a tener que hacer las cosas a tu esposo amén y si tú ya tú no lo haces tu esposo no te va a tener no empleado entonces a hijas a veces el papá tiene que estar en esa etapa ahí hablarles conversarles en esa reunión de oración después que han orado va a ser un un pequeño reunión familiar y conversarles si es que es pastor de la casa ahora si es que le importa la casa si es que le importa la familia amén pues mi hermano perdona que tú mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano mi hermano vive con su esposa ¿cómo se llama mi hermano? Mayra y viene haciendo pan haciendo torta y entonces yo la hora de la entonces paramos todos él como pastor de la casa ya es Iquiel Esteban y su niña ¿cómo se llama? Aile vengan para acá y vamos a hablar juntos y quizás no de rodillas vamos a tomar de la mano están cansados y él como pastor de la casa va a ver la manera como le ha hablado a Iquiel por ejemplo Iquiel tiene un genio que usted se descuide venga como al tío y chiquitito no es mal oh y tiene una personalidad un día me trató mire me trató mal yo pensaba que estaba tratando mal no era no pastor es a usted pasó una semana y llegó ahí a los pastor me va a tener que uno uno lo ve chiquitito quiero que me entiendan mi hermano ojalá Dios nos ayude Dios nos dé gracias esas cuantos mis hermanos quizás le habló que tenían que arrepentirse no le habló nada ahora estoy hablándole a usted como pastor como pastor y así cada hermano cada hermano que está aquí puede llegar a su trabajo oye hijita oraste si le dice la esposa ya oré entonces ya ya sabe que oró la esposa entonces se va a orar pero si no ha orado la esposa por qué no aprovechas de hablar conmigo dejas todo de lado después voy a comer pero a veces no olvidamos y nos convertimos en hijos él es quien perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias amén él murió por un doble propósito amén entonces pensándole ese tema es repentino y secreto por lo general en el mundo hoy la gente piensa que la venida del Señor es como una cosa horrenda espantosa o el mundo pudiera llegar a ellos dicen no me hable acerca de eso ellos no quieren saber de estas cosas solo les importa el día presente en que están viviendo pero aquellos quienes aman aman al Señor aman su venida usted se encuentra con una persona le dice mire el Señor usted sabe que su venida del Señor será como el día ardiente como un horno Dios va a tener que quemar esta tierra purificarla purificarla de tantos homosexuales de tantas libianas de tantos travestis de tantos de hombres y mujeres que se meten con animales y toda la inmundicia que hay sabes tú que Dios tiene que quemar la tierra amén 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 pero no no quiero saber nada por favor por qué no quiere saber nada si tu tierra está manchada si tu tierra está sucia te la va a quemar también amén 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 sentirse mi hermano mal de haber hecho al hombre porque estaba pecando amén estaba fallando amén amén estamos hablando del primer juicio Dios se sintió arrepentido amén 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 pero hoy día hoy día no mi hermano la libertad sexual la libertad de género la libertad de los jovencitos cambiándose de sexo la libertad mi hermano de los homosexuales la libertad de los travestis la libertad de las mujeres está aquí encima amén 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 dime tú que hora estamos viviendo la hora de Sodoma amén 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 en aquella mera hora amén en aquella mera hora que iba iba a bajar juicio sobre sobre Sodoma Dios dijo el ángel amén el gran merkechidec amén se quedó con su siervo Abraham amén se quedó con su novia amén dijo encubriré yo lo que voy a hacer amén amén yo yo he mandado estos siervos para allá que ellos van a destruir Sodoma va a haber fuego pero a ti te encubriré lo que yo voy a hacer no Dios Dios le reveló amén Dios le mostró a Abraham lo que iba a hacer y Abraham tan pronto se dio cuenta de lo que iba a hacer el Señor me permite y si hubieran no dijo allá tengo mis sobrinos los tengo mis nietos y todo no no si hubieran 50 ahí en Sodoma por amor de los 50 pero si hubieran 45 por 45 si hubieran 40 si hubieran 30 si hubieran 20 hasta los 10 llegó la novia es la única que puede intervenir porque la novia está con con está con el sumo sacerdote amén Dios se quedó con Abraham y Abraham intercedió el que estaba en Sodoma no podía interceder el que estaba acá podía interceder amén amén entonces cuánto aquí estamos intercediendo sabiendo la condición de tu hijo sabiendo la condición de tu hija sabiendo la condición de tu familia Abraham Abraham está ahora intercediendo ok poco Abraham hermano amén Abraham el que estaba intercediendo amén porque Dios da una advertencia Dios da una seguridad y Dios quiere que su pueblo se apareje amén dice su siervo que si uno de sus amados algunos de ustedes ancianos que han estado perdidos han perdido su madre padre o bebé y ellos estuvieran ausentes por muchos años y ustedes supieran que ellos pudieran aparecer en cualquier momento usted tendría toda la casa limpia ustedes estarían listos y vigilando ese camino por cada luz de automóvil que diera la vuelta para entrar ustedes pensarían que serían ellos y esa es la cosa y esa es la manera en que la iglesia dirá estar vigilando vigilando amén amén por la venía del Señor todo en orden tener todo en orden tener todo listo todo empacado y listo para irse tan pronto como el venga porque será en un momento en un abril y cerrar de ojos Dios le ayude Dios le dé gracia voy a terminar leyéndole un pensamiento había un ranchero que era dueño de una hacienda enorme situada en la parte norte de Colorado cerca de la sección montañosa como todos ustedes saben yo trabajé en mi vida un poquito en ranchos cabalgando y demás eran uno de esos llamamientos de Dios que tenía puesto un par de escuelas tejanas viejas con un rifle puesto en la silla de montar y una pistola a mi cintura cuando yo escuché el sonar del viento en esos árboles sonaba una voz diciéndome Adán ¿dónde estás? yo miré hacia las estrellas y escuché el Slim un vaquero anciano de Texas soplando un peine sobre un pedazo de papel ¿cuántos han visto eso tocar? yo lo he visto tocar en la iglesia en manos incluso aquí está mi hijo mayor cuando tenía seis meses embarazo yo lo he visto tocar en el coro también con un peine yo sabía que el hijo que venía era primogénito era varón amén entonces miren yo me cubrí el rostro con la cobija y traté de esconderme porque Dios estaba mirando hacia abajo desde esas colinas fue uno de esos ranchos donde las grandes compañías empacadoras compraban su ganado lo llevaban a la montaña luego lo sacaban en el otoño y lo marcaban después que tenían sus becerros y vendían algo de la manada vieja de los toros y demás acumulando grandes manadas de ganado en cierto rancho el propietario o el encargado lo que llamamos allá el jefe o el capataz él tenía cinco hijas todas ellas eran mujeres hermosas jóvenes solteras también había un joven allí el cual la cual era prima de esa muchacha su padre y su madre habían fallecido y la llevaron allá para hacer una para vivir con su tío esa muchacha era del tipo elegante o extravagante y ustedes saben cómo son ellas tomaban a esta pobre muchachita y la trataban como si fuera animal todo el trabajo duro se lo daban a ellas lavaba los platos limpiaba arreglaba las camas tenía que hacerlo todo mientras ellas pasaban el tiempo pintándose y arreglándose la uña los labios y se adornaban ustedes saben muy presumidas amén como hay muchas hermanas que se sacan las cejas las pestañas que echan colorantes son muy presumidas ellas especialmente hicieron esto cuando escucharon que el hijo soltero del propietario que era dueño de todo venía de Chicago de una gran compañía empecadora a visitar el rancho o ellas se adornaban con buena ropa o que se vistieran y aparejándose para su venida cada noche la conversación era que ellas iban a engañar a este joven y a casarse con él y así serían dueñas del rancho pues el hijo sería el heredero de todo así que ellas se aparejaron así que ustedes ven hay un aparejamiento que se tiene que hacer ustedes mismos se aparejan se aparejan al unirse a la iglesia o algo que eso no es todo lo que se requiere ustedes tienen que tener aceite en sus lámpar ven ustedes solamente están vistiéndose diciendo construiremos una iglesia grande pertenecemos a una mejor denominación tendremos un órgano detuvo para el señor en asiento acoginado eso no es lo que Dios requiere justicia de su hijo Cristo Jesús es lo que Dios demanda esa es la vestidura porque la Biblia dice le fue dado que se vista de lino fino limpio brillante porque el lino fino son las justificaciones de los santos o con las cosas que ella estaba adornada estas muchachas pensaron que ellas se arreglaban bien para la venida de este joven por supuesto era de primera era esa pobre primita que recuerda a una despreciada por allí que uno no la puede apreciar a ella ella era una mujer hermosa pero oh hermano ella era una buena muchacha pero ni siquiera era considerada como una de ellas ni como un familiar que era una de ellas eso no es como el cuadro verdadero de la iglesia hoy ante las denominaciones ni siquiera es tomada en cuenta ellos dicen son un grupo de interdenominiales un montón de desechados así que la pobrecita siguió adelante trabajando cuando el joven llegó ella no sabía en que venía a buscar una esposa él estaba enfermo y cansado de la muchacha de la ciudad quienes se mantenían todas arregladas y ustedes saben visitando las cantinas palmeándose con los cadres y demás él estaba aburrido cansado de eso él pensó iré al oeste y me buscaré una verdadera muchacha que será que será una madre para mis hijos que no frecuentará las reuniones de postura o reuniones de sociedades y cosas sino que será una verdadera madre que encontró el cuadro cuando llegó allá la misma cosa que le había condenado y sacado oh mamá que Dios nos ayude me pregunto si el señor Jesús encontrar una iglesia o solo una denominación llamada iglesia sin aceite de su lámpara y no preparada para irse o ellos tienen vestido fino tienen la más grande iglesia los más grandes de esto y todas esas otras cosas pero Dios no quiere eso él lo quiere a usted como una persona ellos pudieran tener los mejores pastores la mejor mesa directiva de diácono pero él lo quiere a usted con aceite él viene a llevarse ese aceite el Espíritu Santo y a esa novia mientras ese joven la observaba él se desalentó y esa noche ella iba a tener una de esas grandes fiestas hace mucho nuestros días tocaban una música que llamaban Charleston lo cual es algo como rock and roll muchos de ustedes hermanos recuerdan esa danza de Charleston la bailaban cuando yo era muy niño cuando estaba en el mundo así que ella llevaba su vestido de color blanco y negro ustedes saben para bailar el Charleston y así es como ellos lo llamaban ellas tenían esos vestiditos de dos tonos e iban a tener ese baile pero aquel joven estaba harto de toda esa cosa él estaba buscando una verdadera muchacha así que él se salió de la fiesta y él la estaba observando y entró para mirarla y así es otro hijo que yo conozco otro hijo que vendrá a su iglesia él es el hijo de Dios él vendrá allí mirará alrededor y a su vestidura él sabrá que usted es un buen miembro pero está buscando algo diferente de una corriente regular de iglesia así que él miró alrededor y después de un rato estaba tan desanimado que se salió y en toda la noche caminaba bajo la luz de la luna a hacer dormitorio y en eso escuchó alguien que tatareaba y mirando alrededor vio a esa jovencita descalza con su bandeja grande de platos lavados sacudiendo el agua de los platos tan pronto como él la vio algo le dijo esa es esa es amén así que él se puso en el camino y cuando ella regresaba por el lado de la cerca del corral él estaba parado allí y ella casi se desmayó él le dijo como está usted cual es su nombre ella le dijo su nombre y era el mismo nombre del patrón del rancho le dijo entonces yo no puedo entender como esto ese es su padre ella le dijo no solamente yo soy su prima ve mi padre era hermano pues tengo el mismo apellido pero yo ese es el patrón usted puede tener el nombre de la iglesia puede tener el nombre del tabernáculo branca metodista o de cualquier iglesia donde usted vaya eso no es amigo es algo diferente es su carácter eso es lo que Dios está mirando usted pudiera ser metodista bautista pero no es eso el carácter es lo que Dios mira no solamente carácter terrenal sino carácter del Espíritu Santo esta señal es siquiera a los que creen que lo dijo en el capítulo 16 de Marcos ella estaba sorprendida de que él le hubiera dirigido la palabra y ya bajó su cabecita y corrió para entrar en la casa él estuvo por allí por una semana o dos y miró todo alrededor por todas partes él nunca dijo nada más pero siguió observándola amén él iba a salir a la mañana siguiente y a la noche antes de que él se fuera ellos estaban celebrando otra gran fiesta y él estuvo esperándola al no encontrarla sabía que ella tenía que lavar los platos y demás que era el peor trabajo pesado y todo pudiera realizarse esa es la manera que la verdadera iglesia del Dios tiene que soportar algunas veces y hacer el peor trabajo todos los hombres escandalosos y todo lo que es malo es echado sobre ella ella es como una gran ave salpicada todas las otras aves se juntan pero no importa su nombre está en el libro del cordero ella extenderá su grande sal algún día para volar ella está lista esas manchas significan la sangre de Cristo salpicada sobre ella pero usted ustedes lo han leído en su libro la Biblia entonces esta muchacha encontró a la damita esa noche saliendo le dijo yo te he observado nadie más lo sabe sino yo él dijo yo he venido aquí buscando una esposa y de todo lo que he visto tú llenas lo resquísimo amén cómo se sentiría ella el hijo del dueño preguntándole ahora si ella quería ser su esposa imagínense cómo se sentirían las otras muchachas cuando al mirar por la ventana lo vieron tomándose de manos con esa pinita dispreciada el mismo hombre quien trataron de seducir con sus vestidos finos adornados y elegantes y él le dijo ¿te casarías conmigo? ella dijo señor yo no soy digna esa es la manera como la verdadera iglesia se siente al respecto yo no soy digno yo puedo si tan solo pudiera lavar tus platos eso sería suficiente ¿está dispuesto a tomar ese lugar? ¿pudiera usted lavar los platos de la cena? ¿está usted dispuesto a llamarse fanático? ¿o estaría usted dispuesto a tomar el camino con los poco despreciados del señor? ¿está usted dispuesto? ¿está usted dispuesto en su trabajo a hacer motivo de burla y que le digan hay un hombre que es un fanático religioso porque él no bebe no fuma no baila ni anda con mujeres ¿está dispuesto a perder ese vestigio? ¿está dispuesto a perder ese vestigio? Amén Amén hay una mujer que anda con su rostro inquinado ella camina por la ciudad ella no se une a nuestro círculo ¿está usted dispuesto a tomar el camino y aparejándose para la avenida del señor? Amén Si usted lo hace está esperando que él venga usted se gozará Amén en su venida Amén no será una cosa espantosa será el momento más agradable que usted pueda pensar la avenida del señor todos aquellos que aman su venida Amén Amén Así que antes de irse le dijo ahí ya que regresaría regresaría un dólar con 75 centavos por semana por semana Amén que sería por decir un precio quizás serían como 1200 pesos ella se estaba aparejando ¿por qué? ella se estaba aparejando para la boda ella estaba ahorrando su dinero para su vestido de novia pues él dijo nos casaremos aquí mismo en el rancho cuando yo regrese otra vez ella ahorró su dinero todo el año y ella estaba feliz a ella no le importó lavar los platos a ella no le importó planchar la ropa barrer el dormitorio o lo que fuera ella estaba comprometida con el dueño del rancho Amén que importa lo que el mundo le dice a un verdadero cristiano ¿qué nos importa si tenemos que ser despreciados y rechazados bienaventurados los mansos porque ellos reciban la tierra por heredad Amén el hijo del jefe viene un día nos iremos a la cena de las bodas ¿qué nos importa eso nosotros si usted ama su venida Amén después de todo los días pasaron las hijitas las primitas le hicieron burla bailaron alrededor de ella hicieron todo demás pero dijeron pobre niña tonta no sabes tú si es claro él es como cualquier hombre él solo estaba bromeando contigo pero el hijo de Dios no bromea Amén Amén excepto que un hombre sea nacido otra vez no habrá manera no me interesa cuan bueno usted sea cuan religioso sea cual sea su posición en el país usted pudiera ser un político usted pudiera estar en el gobierno federal usted pudiera estar en la iglesia católica previstiriana con cualquiera que usted quiera estar pero es que el que no naciera otra vez no puede entrar y esta señora decirán a los que quieren yo solo estoy aceptando su palabra Amén finalmente cuando llegó la hora ella vio que los retoños empezaron a salir de los árboles ella supo que él vendría en cualquier momento él le había dicho yo trataré de llegar exactamente al atardecer para casarnos e irnos a prisa Amén a cada tarde del atardecer cuando ella ella iba y se aparejaba se ponía su vestido de boda y esperaba en la puerta del cercado las primitas venían y se burlaban de ella diciendo pobre niña necia ignorante pensar que el hijo del dueño de la compañía se casara con una lavadora de plato una lavandera de plato él estaba buscando virtud no vestidos él tenía tanto dinero para comprar toda la ropa que fuera necesaria a Dios no le importa cuan cuan grandes cosas o elegantes tiene usted él es el dueño de todo en el mundo así que él quiere virtud quiere algo que sea real así que finalmente una tarde mientras ella estaba allí parada y las otras burlándose de ella diciendo que ella era tonta de repente ella escucharon cascos y trote de caballos que sucedió cruzando la colina venía un block board allí un block board es una carreta pequeña abierta de arriba muy popular en el oeste los caballos venían razonando cruzando la colina venía este carruaje y se paró frente a la puerta del cerco y ella corrió y dijo yo sabía que tú vendrías así también será la iglesia algún día amén ella se echó en sus brazos y le dijo cariño yo he tenido un hombre asignado en este rancho desde que me fui de aquí el año pasado que me trajo un reporte de todo lo que tú haces y Dios puede decirte yo tengo ahí en la tierra a mi hijo amén con esa virtud del Espíritu Santo todos los días te está vigilando que es lo que estás haciendo y él me atrae el reporte es tuyo amén 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 ¿cuánto dice el amén? amén Dios tiene un hombre asignado en este tabernáculo esta mañana amén ¿quién? él es el Espíritu Santo amén 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 él conoce todos los secretos de tu corazón amén él sabe lo que usted ha hecho amén y lo que piensa amén y él le dice al Padre lo que usted hace él lleva el mensaje amén para acá para allá él dijo él me ha dicho que tú has estado esperando y has trabajado pacientemente esperando que yo viniera ahora tú has sido esclava por mucho tiempo pero ahora tus días de esclavitud se han terminado amén yo he traído yo he traído al ministro y aquí bajo esta rejilla de rosa tú serás mi esposa él la besó le puso el anillo de boda en su dedo la levantó con sus brazos alrededor de ella y la sentó en el carruaje para llevarla al gran palacio de Austin el driving en Chicago los electos de la nación donde ella iba a vivir con su ¿por qué? dice ¿por qué? ella estaba mía y no va a venir un cambio en usted o en mí sino también un abrir y cerrarle a todos allá Ananía y Zafira fueron rechazados porque no estuvieron en la reunión Dios perdonó a Tomás después que resucitó no tuvo una reunión en que estuvo entonces se presentó Dios lo perdonó pero mira Tomás ven ven mete la mano aquí le he dicho que seas creyente ella estaba lista ella había vivido y había sido la clase de mujer que él quería entonces hermano Branca dice el creyente el joven que él va a buscar piernita le va a dar piernita que él va a buscar una muchachita con figuritas él es lo que está buscando pero el creyente dice busca carácter Dios quiere creyente que no hacen nada en la casa que son desobedientes papá y mamá Dios quiere creyente que estemos en todas ella estaba lista ella había vivido y había sido la clase de mujer que él quería sucedió exacto en el momento de esa repentina venía secreta del Señor el mundo no sabe que va a suceder pero nosotros sí está a la mano amén amén ¿lo crees? amén amén aquí está mi esposa estaba acostado en un mimbrado un día y ella llegó a la vara y a la casa y yo sentí que ella era mi esposa y le empecé a perseguirla y ella no quería nada conmigo ella quería casarse conmigo porque andaba buscando a la mujer no una mujer de oficina una mujer que fuera de trabajo y ahí estaba lavando estaba de vacaciones pero estaba haciendo un trabajo esto lavando ropa en arteza y yo la observaba y la miraba y ella se aburría de mí hasta le costó decirme que se casaba conmigo yo creo que no se casó enamorada de mí como quieran ser pero ella hasta el día ha estado al lado mi hija amén amén pero la clave la clave está que tú cuando la ves sabes que está esposa amén y este ranchero cuando la vio vio toda pero supo que será su esposa que Dios nos ayude porque cuando tú la encuentras ya mantiene otra ya metió otro palo ahí no se enojen los hermanos tómenlo con 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 amén sucedió exacto en el momento de esa repentina venía la secreta del Señor el mundo no sabe que va a suceder pero nosotros sí está a la mano no serán ustedes como la jovencita a la que ellos despojaron de su ropa en Pearl Harbor porque caerán en desgracia sean como la que se aparejó a sí mismo guardó sus virtudes y estaba esperando por la venida del Señor porque será secreta y repentina amén 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 mientras ustedes piensan estas cosas inclinémonos en su rostro quien vendrá antes que hablemos con él cada hombre en su propia manera cada mujer niño o niña mientras yo estoy hablando a él sabiendo que su agente secreto aquel que no puede ver con sus ojos así que él es un agente secreto el bendito Espíritu Santo está en este edificio amén quisiera usted que él lo recuerde a usted que el padre en esta mañana y usted si quiere estar listo cuando él venga irse con él y usted quisiera levantaría su mano a él amén el Señor lo bendiga amén yo pienso prácticamente que toda mano en el edificio la mía también dice yo quiero el Espíritu Santo amén y la espada ten misericordia de mí amén estoy tomando el lado con tus despreciados yo quiero irme yo quiero estar listo en este momento porque él puede venir antes que el servicio termine amén padre te damos gracias 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 padre con mis manos levantadas señor aparejanos señor ayúdenos señor saca todo lo negativo saca todas las cosas sucias de mí señor saca todo lo contrario a tu palabra pero permíteme señor estar aparejado para tu venida señor si es ahora mismo ayúdame señor danos tu gracia danos tu amor tu palabra sea bajando cada hermano cada hermana aquí señor estamos rendidos a ti señor rendido a tu presencia rendido a tu Espíritu Santo aleluya ore mi hermano mi hermana ore usted esta mañana aleluya gloria a Dios por siempre llamamos te bendecimos señor amén amén Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, ¿qué hombre podrá convertirse a sí mismo hacia ti? No habrá ninguno porque la obra perfecta es tu conversión. Es cambiar los corazones, es hacernos nacer de nuevo, es colocar un nuevo espíritu. Entonces entendemos que tu obra es perfecta. Pero eres tú haciéndolo, Padre amado. No es el pastor, no es la iglesia, no soy yo. Siempre eres tú, Padre santo. Así que permite que esta mañana colocamos nuestra confianza en aquel que los llamó. Señor, cuando nadie no te buscábamos, Señor, quizás estábamos satisfechos con nuestra religión. Entonces en ese atardecer tú has bajado con esa palabra, Señor, para decirnos lo que espera de cada uno de nosotros. Señor, Señor, ¿qué gran responsabilidad tenemos frente a esta sociedad oscura que estamos viviendo? Cuando nos damos cuenta, Señor, que estamos en medio de Sodoma, en medio de la perversión más grande que ha habido. Y que si estamos aquí, Señor, no es por mérito nuestro, no calificamos humanamente. Pero ha sido tu gracia que nos ha llamado, tu gracia que ha tenido paciencia con nosotros, tu gracia de amor al corregirnos, de tal manera que en este día pudiéramos decir, Señor, conviértenos a ti. Saca el mundo de mí. Señor, toma el control de esta tierra, de mis pensamientos todavía. Señor, Elías dijo allá, Señor, ¿hasta cuándo caudicáis en medio de los pensamientos? Señor, y él le cortó la cabeza a aquellos contrarios, Señor. Yo me pregunto si yo necesito, en forma metafórica, que nosotros también podamos perder la cabeza. Porque ahí vienen los pensamientos. No necesitamos pensar. Necesitamos un corazón que te crea, Señor. Que pisotee nuestro razonamiento. Abraham te creyó, Padre, y pasó por encima de su razonamiento. Porque él creía que aquel que le habló y le dio la promesa, era capaz de cumplirla. Y tú dijiste, Padre, que has comenzado una obra. Y esa obra tú la podrías perfeccionar. Oh, Dios, ayúdame a prestarme a ti, para que de verdad tú nos perfecciones. Señor, el salmista en su día dijo, borra mis rebeliones. Y yo digo en esta mañana, bórralas nuestras, Padre, y lávanos en esa lavácora que no hace acepto delante de ti. Señor, es una obra difícil, es una obra delicada, Señor. No queremos quedarnos. Ten misericordia. Saca mis negligencias, Señor. Saca mi comodidad. Y danos hambre de ti. El salmista decía, ten hambre del Dios vivo, Señor, no de una religión. Así que gracias por esta mañana. Gracias por tu sencillez, Señor. De saber que un día me buscaste. Te acordaste de mí, Señor. Sabías dónde estábamos. Y te damos gracias porque todavía sigue buscando a los tuyos. Sale buscando a tus hijos, Señor. Señor, oh Dios, porque no importa dónde estén. Había una voz profética en este atardecer que dijo, denominaciones, suéltenlos. Porque de todas maneras van a venir. Oh Dios, gracias por estar aquí. Ayúdame ahora, Señor. A no quedarme en mis debilidades y mis fallas. Cuando pensamos en ellas no vamos a prosperar. Pero que podamos decir como el apóstol, olvidando lo que queda atrás. Proyectándonos hacia la promesa. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por ver cada hermana y hermano. Porque queremos estar sanos del alma. Quizás nuestros cuerpos se envejecen y se cansan. Señor, más los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas recibirán. Así que damos gracias por todo aquello. Gracias por tu pueblo. Gracias por cada petición. Señor, hay algo en mi corazón y quiero decirlo. De nante hubo una petición por una pequeñita también que tenía problemas. Señor, oramos por ella. Siento orar por esa damita que tenía 11 años y tenía problemas. Había sido desahuciada. Señor, alcánzala en este día. Oramos por ella. Yo no la conozco, Señor. Pero ten misericordia. ¿Cómo estarán sus padres sufriendo, Señor? Es una jovencita de 11 años. Señor, alcánzala en este día. Llega hasta ella ahora mismo. Y tú puedes liberarla porque tienes poder para hacerlo. Gracias, Padre, porque sabemos que lo hará. Gracias, Padre, porque esta mañana tú creemos que estás aquí en medio de tu pueblo. Señor, gracias, gracias, gracias. Te bendecimos, te amamos. Suena raro, Señor. Pero a pesar de todas mis fallas, Señor, te amamos. Te amamos, te amamos de verdad. Ayúdanos, Padre. Y ten misericordia. Hemos de retirarnos de este lugar. Guíanos de regreso a casa. Guárdanos, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos. Danos sabiduría de gracia y de bondad. Nos encomendamos en tus manos. Despídenos en paz, en compañerismo. En el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, Padre. ¿El hará que se cumpla su palabra? El hará que se cumpla su palabra. 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 Abrirá la puerta de su hoguera Como abrió el mar rojo a su pueblo ¿Qué hará que se ponga a su palabra? ¿Qué hará que se ponga a su palabra? Con señales, prodigios y maravillas ¿Qué hará que se ponga a su palabra? ¿Qué hará que se ponga a su palabra? Con señales, prodigios y maravillas ¿Qué hará que se ponga a su palabra? Con señales, prodigios y maravillas ¿Qué hará que se ponga a su palabra? ¿Qué hará que se ponga a su palabra? Con señales, prodigios y maravillas ¿Qué hará que se ponga a su palabra? 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 ¿Qué hará que lleguemos a la meta? ¿Qué hará que se ponga a su palabra? 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 Que se ponga su palabra Por señales, prodigios y maravillas Y maravillas Nos da la luz del sol Quien nos da la vida Quien le da al fin, Señor Que se ponga su palabra Quien le da al fin, Señor Quien le da al fin, Señor Quien le da al fin, Señor Son las pruebas del poder El que todo hizo por mí Todo hombre cante hoy Solo Dios es creador Que Dios dice que su amor Siempre estará Todo hombre cante hoy Todo hombre cante hoy Siempre estará Las estrellas Ellas cantó Alegrino En el cielo En el cielo En el cielo Reina siempre Reina siempre La paz En el cielo 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 Amigos, una canción, por aquel que me creó, y en mi cruzo canta la luz. En mi alma tensa está, en mis cambios una canción, por aquel que me creó, y en mi cruzo canta la luz. Todo recante la luz, solo Dios es creador, que nos dice que en su amor siempre estará. Tu nombre tan peor, solo Dios es creador, que nos dice que en su amor siempre estará. Todo hombre tan peor, solo Dios es creador, que nos dice que en su amor siempre estará. Todo hombre tan peor, solo Dios es creador, que nos dice que en su amor siempre estará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!